Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a semana 4. Empecemos de una vez con lo que es la activación. Hoy traemos un poco de peso adicional. Vamos a trabajar con un bloque. Ustedes pueden traer un bulto, libros, lo que sea, gente, lo que sea. Algo que promedie en su peso, su 10%, ¿ok? El 10% del peso de ustedes. Ahora, un ejemplo sería, pues, Ricky pesa 80 kilos. Voy a usar algo que sea de 8 o 6 kilos. ¿Está bien? Pueden usar algo un poquito más pesado y todo, pero como es la primera vez, quiero que usen algo para que tanteen, ¿ok? Al menos al principio de la semana, si ya después realizar esta rutina, pues, pueden añadir un poquitito más peso y en las siguientes rutinas que siguen, le pueden añadir, se lo añaden, ¿ok? Hay que cuidar bastante la postura. Ya la hemos venido trabajando en las últimas semanas y yo les voy a explicar cuál es la manera más óptima de usar el ítem que vayamos a usar y sin que se vayan a lesionar, ¿ok? Ahora, saltemos de una vez en la explicación de los ejercicios. Vamos a hacer un deadlift con el ítem, ¿ok? Ya sea con el bulto o ya sea con libros o con un bloque o lo que ustedes tengan. Ahora, vean la mecánica del ejercicio, como la hemos venido trabajando, es sacar la cadera, apretar el abdomen, manejar la respiración, el cuello siempre mantiene la postura normal, no estiro el cuello para arriba, no lo llevo pegado al pecho, está ahí, posición natural, en posición natural. Siempre apreto los glúteos cuando subo y cuando bajo, siempre saco las caderas. Todo impacto y todo el esfuerzo se va a venir acá, los isquiotibiales, los van a sentir, ¿ok? Luego de este ejercicio, vamos a realizar una plancha. La plancha, pueden ir haciendo las demostraciones conmigo, así activamos el cuerpo de una vez. La plancha la pueden empezar desde acá o podemos ir por aquí, ¿ok? Mi recomendación es que si ya estamos de semana 4, le den fuerte. Primera ronda y por ahí podemos empezar con lo normal para que ustedes vayan activando. Después los lunches, ¿ok? Los lunches van a ser alternos. Entonces, va a ir primero uno, regreso y después el otro. ¿Ok? Todo el impacto se va a los talones. Talones y bajar cadera. Ahí, siempre hacia el frente, siempre hacia el frente, sacando pecho. Le traigo escápula y voy fuerte hacia abajo, ¿ok? Después de ahí, vamos a necesitar un paño. Un paño, vamos a usarlo, ¿ok? Y vamos a hacer el superpullo. Vamos a estar abajo y vamos a hacer el ejercicio que ya hemos hecho. Ahí. El superpullo. Jalar este paño bien, bien fuerte. ¿Ok? Entonces ya saben, ocupamos dos ítems el día de hoy. Después de ahí vamos a pasar a hacer sentadillas regulares. ¿Ok? Ahí. Sentadillas regulares. Y después de ese, vamos a realizar acá el hip bridge alternativo. Cambio de piernas. Cambio de piernas. ¿Ok? Dejo caer y apenas va a caer, pongo la otra pierna. ¿Ok? Apenas va a caer la cadera, pongo la otra pierna. Es ahí. Es activo y de manera alternativa. ¿Ok? Estamos listos, gente. Vamos a empezar con la primera ronda. La primera ronda va a ser de una pequeña activación y demás. Entonces vamos a manejar un ritmo un poquito más despacito. Pero le vamos a meter a tope, ¿ok? ¿Listos? Empezamos de una vez, gente. Ahora sí. 25 segundos activos y 10 segundos de descanso. Entonces los quiero listos y listas. Vamos a tope. Vamos a tener un par de pausas. ¿Ok? Para que no se preocupen. Y empezamos con la primera ronda que es la activación. ¿Ok? Vámonos. Ahí. Muy bien. Agarra su bloque. Agarra su bulto. Apreto los glúteos. Y ahí. Bajo lentamente. Apreto, gente. Muy bien. Vamos. Respiro. Leo el movimiento. Voy memorizando. Voy dejándoles saber al cuerpo que estamos añadiendo un peso extra. ¿Ok? Vamos con la plancha. Empezamos, como les dije, con los brazos destirados. Uno, dos, tres, dos, go. Ahí. Muy bien. Respiro. Estos tiempos son... Se acortan los tiempos de activos, pero se acortan los tiempos de descanso a diferencia de la tercera semana. Pero la idea es que sean más intensos, con más ejercicios. Ahí. Ahí. Tallo, gente. Muy bien. Igual. Cuello y ojos en medio de los brazos. No quiero ver manos... No quiero ver la cabeza viendo para todos lados. Y que ustedes estén solo concentrados en mantener la posición. ¿Ok? Lunches. Vamos ahí. Muy bien, gente. Muy bien. Respiro. Llevo esa... Esa espalda hacia atrás. ¿Ok? Todo el tiempo. Mantengo una línea recta. Una vez más. Pausa. Muy bien. Apenas estamos empezando. ¿Ok? Vamos para el suelo. Agarro ese paño. Tres, dos, go. Muy bien. Empezamos a activar esa escápula. Esos dorsales. Esas rodillas no tocan el suelo. Muy bien, gente. Muy bien. Muy bien. Sigue. Sigue. Vamos. Ahí. Ahí, gente. Sigue. Muy bien. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos con sentadillas. Sentadillas regulares. Y go. Ahí. Activamos esa cadera. Ya en la segunda ronda se vienen esas primeras gotitas de sudor. Activen. Activen esa cadera. Muévanse. Muévanse. Esta primera ronda es para despertar el cuerpo. Hacer una entrada en calor bastante, bastante específica. Ya que son la introducción de los ejercicios. Y listo. ¿Ok? Vamos con el hip bridge alternativo. ¿Ok? Vamos para el suelo. Vamos para el suelo. Empezamos con la pierna izquierda. Ahí. Levanto. Y cuando voy a tocar la cadera, tocar el suelo. Cambio. ¿Ok? Ahí. Tengo que toque muy, muy, muy poco tiempo. Menos de un segundo esta cadera en el suelo. ¿Ok? Menos de un segundo. Ahí. Está lista la otra pierna para levantar. Vamos. Vamos, gente. Pausa. Apenas vamos por la primera ronda. ¿Ok? Vamos con el deadlift. Estamos listos. Go. Como les dije, si es la primera vez que están haciendo esto, háganlo con un peso bastante, bastante ligero. Yo, por ejemplo, estos son 10 libras, lo que estoy usando. Si lo siento muy liviano, ya acostumbré al cuerpo que puse un peso inicial. Después, en la siguiente rutina, miércoles, o en el día que ustedes la puedan hacer, que sería cada día de por medio, le añado un poquito más de peso. Pueden ser ya 15 libras, dos bloques. Y ahí voy jugando. ¿Ok? Go. Plancha. Ahí. Ahí. Esta es la última vez que vamos a hacer una plancha acá, con los brazos estirados. Solo para activar un poquito. Muevan esos hombros, muevan hacia frente, atrás. Ahí. Muy bien, gente. Muy bien. Respiro. Respiro. Ahí. Sigo. Sigo. Tres. Dos. Pausa. Tres. Tres. Por aquí un mensajito. La vamos a eliminar. Ahora sí. Vamos con los lunches. Lunches. Go. Ahí. Retraigo escápula. Bajo. Ok. Vamos. Lo más recto. Lo más recto que pueda en ese cuerpo. Ahí. Muy bien. Muy bien, gente. Que todo el peso se vaya al talón. Todo el peso se vaya al talón. Yo sé que se va a ir un poco de peso hacia el frente. Pero ese peso se va. Lo redireccionamos al talón. Y a bajar la cadera. ¿Ok? Vamos con el super pull. Vamos jalando. Jalando ese paño. Vamos para abajo. Vamos. Y go. Muy bien. Muy bien, gente. Vamos. Sigue. Sigue. Muy bien. Quiero que rompan ese paño. Rompan ese paño. Aquí la dificultad la ponen ustedes. Vamos. Muy bien. Vamos de pie. Vamos de pie. Vamos con la sentadilla. En la ronda 1000 les tengo una sorpresita. ¿Ok? Go. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ya cuarta semana. Empezamos a jugar un poquitito más con el peso. Vamos a ir añadiendo. La intensidad también la vamos aumentando. Ahorita como estamos en activación, ronda de activación, pues todo es un poquito más liviano. Pero, gente, ya todo tiene que ir aumentando. Ya estamos por semana cuatro, completando el mes. Muy bien. Muy bien. Vamos con hip push. ¿Ok? Vamos para el suelo. ¿Listos? Tres, dos, go. Muy bien. No dejemos que la cadera toque el suelo por más de un segundo. De una vez. De una vez. Empujamos. Esto es rápido. Esto es rápido. ¿Ok? Esto es rápido. Y no es levantar la cadera un poquitito, no. Es apretar. Apretar esos glúteos. Todo el impacto se va a los isquiotibiales. Ahí. Muy bien. Muy bien. Pausa. Vamos para arriba. Vamos para arriba. En esta ronda le ponemos. ¿Ok? En esta ronda le ponemos. Y después tenemos un pequeño descanso. Retraigo escápula. Saco cadera. Ahí. Muy bien. Tallo los glúteos. Ya el peso puede ser que la primera ronda no lo sintamos. Pero ya tercerita, cuarta ronda, después de un par de reps, empezamos a sentir todo esto. Sigo ahí. Sigo ahí. Vamos. Una más. Ahí. Perfecto. Después de acá tenemos el primer descanso. Así que a ponerle, gente. A ponerle. Vamos con esos codos en la plancha. Tres. Dos. Go. Muy bien. Muy bien. Talla ese abdomen. Talla ese abdomen. Muy bien, gente. Go. 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 Sigue. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos a tope, gente. Estamos a tope. Pausa. Muy bien. Vamos de pie. Vamos con esos lunches. Mucho más activos. Mucho más activos. Tres. Y una vez. Una gran composición. Dos. Go. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Más activos. Más activos esos lunches. Ahí. Go. Muy bien, gente. Muy bien. Ahí. Ahí. Perfecto. Perfecto, gente. Muy bien. Vamos. Vamos. Pausa. Vamos con el super pull. Super pull. Vamos para el suelo. Listos. Quiero que jalen. Quiero que jalen bastante fuerte. Go. Vámonos. Vámonos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Ahí. Vamos. Tallo, gente. Bien fuerte. Muy bien. Sigue. Muy bien. Vamos de pie. Vamos de pie. Squats. Vamos mucho más rápido, ¿ok? El pequeño descanso que vamos a tener solo para hidratarnos, ¿ok? Vamos. Que esas rodillas se vayan para afuera. Muy bien, gente. Muy bien. Saquen esa cadera en el squat, ¿ok? Saquen esa cadera. Retraigo escápula. Igual. Tallo el abdomen. Mantengo la respiración. Vamos. Una más. Muy bien. Muy bien. Vamos con el hip bridge. Hip bridge alternado. Quiero que lo hagan con bastante fuerza, gente. Intenso. Three, two, go. Vamos. Vamos. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí, gente. Go. Go. Este es uno de los que más arde si lo hacemos bien. Muy bien. Go. Go. Intensos. Sigue. Sigue. Pausa. Uh. Pequeña pausa. Os quiero de pie. A todos. Vamos a tomar agua. Vamos a entrar a la ronda cuarta. A la ronda número cuatro, gente. Muy bien. Me hidrato. Estamos listos. Vamos a empezar, gente. Vamos a empezar a tope, ¿ok? Vámonos. Vámonos. Ok. Vamos por la ronda tres. Hay que meterle, gente. Hay que meterle. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Listos? ¿Listos? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Go. Go. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos. Sigue. Sigue. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vamos con la plancha. Empezamos. Tres. Dos. Uno. Arranca. Ahí, gente. Muy bien. Talla. Talla en ese abdomen. Estamos a tope, gente. Estamos a tope. Ronda cuatro. Tallo. Vamos. Vamos. Go. 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 Vamos. Vámonos. Quedan ocho segundos. Sigue ahí. Sigue ahí. Fuerte. Fuerte. Tallo ese abdomen. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos de pie. Vamos de pie. Vamos con esos lunches. Vamos con esos lunches. Estamos a tope, gente. Sigue. Go. Vamos. Vamos fuerte. Baja esa cadera. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigue. 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 Muy bien. Go. Go. Yo sé que darte. Una más. Una más. Muy bien, gente. Muy bien. Vamos con el super pull. Posiciones. Tres. Dos. Uno. Go. Ahí. Muy bien. Muy bien. Apreto. Vamos. Tengo que agalar. Tengo que agalar, gente. Vamos. Go. Muy bien. Vamos. Vamos. Go. Go. Muy bien. Muy bien. Sigue. Muy bien. Vamos de pie. Vamos de pie. Vamos con esos squats. Ronda cuatro. Ronda cuatro. Estamos a tope, gente. Vamos. Go. Muy bien. Muy bien. Ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. Baja esa cadera. Baja esa cadera. Vamos. Vamos a caer esas rodillas. Que no se le cierren. Go. Una más. Vamos aumentando esa intensidad, gente. Vamos para abajo. Vamos con el hip bridge. Three. Two. Go. Vamos. Vamos. Sigue. Sigue, gente. Sigue. Ahí. Talla. Talla. Yo sé que arde, gente. Yo sé que arde. Go. Go. Uf. Vamos de pie. Vamos de pie. Vamos con el deadlift. Three. Two. Go. Go. Vamos. Cuando estamos cansados, aflojamos. ¿Ok? Y eso no es así, gente. Sigue entallando ese abdomen. Ya todo el impacto se va. Ahí ya saben cuánto pesa este bloque. Cuánto pesa ese bulto. Ahí. Uf. Vamos. Vamos. Una más. Muy bien. Muy bien. Vamos con una plancha. Empezamos en tres. Dos. Uno. Go. Muy bien. Muy bien. Talla ese abdomen. Talla ese abdomen, gente. Estamos a tope. Ahí. Ahí. Sigue. Sigue. Muy bien. Squeeze. Squeeze. Vamos. Aprieta. Aprieta ese abdomen. Vamos a tope. Ahí. Muy bien, gente. Muy bien. Go. 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 Muy bien. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos con los lunches. Yo sé que amamos esos lunches. Go. Vamos. Vamos. Ahí, gente. Si no pueden hacer pasos tan largos, van a hacer pasos cortos, ¿ok? Pasos cortos. Pero el movimiento va enfocado en la cadera, ¿ok? Se baja la cadera, la cadera. Vamos. Sigue. Una más. Vamos con el super full. Estamos en una onda de cinco. Vamos ahí. Three, two, go. Muy bien. Ahí. Excelente, gente. Vamos. Sigue. 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 Go. Pausa. Vamos de pie. Vamos de pie. Vamos con los squats. Go. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a ver cómo van. Siete. Nueve. Diez. Once. Vamos a ver. Traten de llevar el ritmo. Traten de llevar el ritmo. Ahí. Go. Cinco segundos. Sigue. 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 Vamos a... Vamos para abajo. Vamos. Tres. Dos. Uno. Go. Muy bien, gente. Muy bien. Muy bien. Go. 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 Ahí. Ahí. Excelente. Excelente. Vamos. Vamos. Sube esa cadera. Vamos. Sigue. Sigue. Pausa. Hacemos pausa porque antes de entrar a la ronda Tausend les necesito explicar varias cosas, ¿ok? Ok. Tienen una pequeña sorpresa. Ok. Toman agua. Muy bien. Vamos a usar esta pesa, ¿ok? El bulto, lo que sea, lo vamos a usar en el deadlift, en los lunches, en el squat y en el hip bridge, ¿ok? Yo les voy a explicar cómo usarlo. Ahora, muy rápido. El deadlift, igual. Ok. Los lunches, vamos a tenerlo aquí. Y vamos a ir al suelo, igual. Los sostenemos acá. Si ustedes tienen un bulto, se pueden poner el bulto y cuenta, ¿ok? Se lo pueden poner. Para la sentadilla, lo mismo. Pueden abrazar el bulto, ponérselo o sostenerlo. En este caso, igual vamos a sostener el peso que tengamos y vamos a ir hacia abajo, ¿ok? Y el hip bridge, vamos a empujarlo, vamos a ponerlo en la cadera y lo vamos a levantar junto con la cadera, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va, gente. Estamos listos. Recuerden, está la ronda Tauce. Hay que dejarlo todo, ¿ok? Vámonos. Me fascina, gente. Me fascina llegar a esta ronda. Ahora sí, vámonos. Go. Ahí, muy bien. Apreto sus glúteos. Que no aflojen. Vamos. Go. Ahí, qué bien, gente. Qué bien. Esta es la última. Empujen esa cadera. Llevo el pecho al suelo. Apreto el abdomen. Apreto los glúteos ahí arriba. Vamos. Vamos. Tres más. Una. Dos. Muy bien. Nos despedimos del tesis. No de la pesa. Ahora sí, plancha. Go. Vamos a mover las caderas aquí a los lados. Las caderas aquí a los lados para mantener un poquito más de sabor. Ahí. Sigue. Sigue. Sigue bailando esas caderas. De lado a lado. De lado a lado. Go. 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 Muy bien. Pausa. Ok. Vamos con los lanchas. Agarran esa pesa. Go. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí. Quieren meterle un poquito más. Levanta la pesa. Ok. Levanta la pesa. Vamos. Vamos, gente. Sigue. Go. Vamos. Vamos. Sigue. Go. Recuerden que los que no pueden hacer desplantes pueden hacer esto con la pesa. Ok. Vamos. Super pull. Go. Ahí. Dejo este pie ahí estirado y aflojo. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. Aflojo. Vamos. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Tres. Dos. Uno. Aflojo. Aflojo hasta el final. Aprieto. 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 Muy bien. Vamos con las sentadillas con peso. Sentadillas con peso. Ahí. Ahí la tenemos. Go. Vamos. Ponse esas rodillas de afuera. Que no se les recargue. Sigue. Sigue. Go. Vamos gente. Tres más. Una. Dos. Tres. La última ronda. La ponen en la cadera. Y vamos con ambas piernas. Ok. Ambas piernas. Tres. Dos. Uno. Ahí. Vamos. Muy bien. Aprieto sus glúteos arriba. Muy bien. Vamos. Aquí ya les sabe. Esto es un pequeño mensaje para que sepan que les espera. En semana cinco. Sigue. Vamos. Una más. Una más. Una más. Muy bien.